Buenos días a todos y todas, que ya me he enterado el otro día que hay mujeres que también lo ven A ver, voy a hablar de una cosa que como siempre me voy a ganar enemigo, voy a hablar del PH No quería hablar, me han preguntado muchas veces por el PH y nunca he querido hablar porque Hay muchos preparadores que conozco y gente que conozco y tal Bueno, pues que juegan con esto para vender, ¿sabes? Entonces no quería porque en cierto modo es, pues incluso a gente que conozco, criticarla Pero bueno, yo doy la información y yo no critico a nadie, cada cual que haga lo que salga a los cojones Como siempre, ¿sabes? Pero que es algo que me ha costado hablar de ello porque tampoco quiero llevarme más con todo el mundo Que es lo que estoy consiguiendo Pero bueno, voy a hablar del PH, ¿vale? Y su función en el deporte, claro, el PH, bueno, y más que su función en el deporte, en la salud, ¿vale? Con el tema este de que si cánceres y movidas totales, que yo que sé, que ahora resulta ser que el PH es el secreto para todo Bueno, pues el PH, a ver, mucha gente no sabe lo que es PH PH son las siglas de potencial de hidrógeno, ¿vale? Eso significa que hace referencia a la cantidad de cationes de hidrógeno que tiene una sustancia disolucional o lo que sea El agua tiene un PH neutro, 7 Es H2O, tiene un cation de hidrógeno y un anión de hidróxido, ¿vale? Están en equilibrio Todas aquellas sustancias que, digamos, vierten o que donan hidrogeniones, ¿no? Cationes de hidrógeno, se les llama ácidas Y todas aquellas sustancias, ¿vale? Todas aquellas sustancias que captan hidrogeniones se les llama alcalinizan, ¿no? Se llaman alcalinizantes Entonces tiene que ver con la cantidad de cationes de hidrógeno Entonces, esto es lo que es el PH, ¿vale? Para todo El PH se dice, se dice, se comenta, se rumorea Hay mitos que dicen que el PH es el responsable de cánceres, de enfermedades, de mil historias ¿Vale? Y que tenemos que tener un PH alcalino para vivir bien ¿Vale? Bueno, tenemos que tener un PH alcalino verdaderamente porque tiene que estar entre 7,38 el de la sangre 7,38 o 7,42, más o menos, ¿vale? Entonces tiene que estar ahí Y hay muchísimos mecanismos para que esté ahí, para que no se altere Se puede alterar levemente durante periodos de breves pequeños Pero son periodos de breves tan pequeños que, escucha, que ninguna célula va a mutar Porque esté en un ambiente un pelín más ácido O sea, va a mutar, se va a volver cancerosa Va a salir un cáncer, nos va a matar, nos va a comer No, hay mecanismos compensatorios y son más o menos rápidos, no tardan mucho Hay varios mecanismos compensatorios Y la sangre siempre está ahí, ¿sabes? Siempre se dice, hay que tener el PH alcalino para matar a las células cancerosas Ya, pero es que matas también a las otras ¿Vale? O sea, todas las células mueren Todas las enzimas dejan de funcionar y tal Si te vas mucho de ciertos PH Y no es alcalino en todo el cuerpo Que nos flipamos El intestino, por ejemplo, es alcalino Pero que aquí se nos va la puta olla Que, ojo El estómago tiene que estar en un ambiente ácido que te cagas Para las digestiones Si no, ¿cómo cojones vas a disolver la puta carne que te comes? Por ejemplo, el que sea vegetariano, los vegetales, me da igual ¿Sabes? Había antes, se decía mucho Oye, es que soy del 85 Entonces, a lo mejor a la gente ya le pilla lejos Pero antes se decía Mete un cacho de carne en la Coca-Cola Y verás cómo se queda Sí, bueno, pues se va descomponiendo Evidentemente se va descomponiendo Ni más ni menos que porque es un ácido la Coca-Cola ¿Vale? Tiene un PH de 3 Entonces La carne, pues digamos, la diluye ¿Esto es malo? No, no es malo El estómago está hecho para funcionar ahí Con ese PH De hecho, los jugos gástricos Tienen entre 2 y 3 de PH Yo por eso siempre digo que los refrescos Light Bueno, eso tiene que ver con los hidratos Pero bueno, que los refrescos Al tener un PH como el de los jugos gástricos prácticamente Que vienen bien en las comidas Que ayudan a digerir Ojo, que no pasa nada, ¿sabes? Por tomar refrescos comiendo Que la gente piensa que son venenos No ¿Vale? A la hora de digerir Te pueden ayudar incluso Vamos, yo siempre hago la light Entonces Con respecto a lo del ácido Y la alcalinidad No todo el cuerpo tiene que estar alcalino Ni de coña No, hay Cada órgano, cada estructura Cada segmento del cuerpo y tal Funciona con un PH Y hay que respetarlo Y tiene que estar ahí Si se va, fuera ¿Vale? Entonces toda esta gente Que se ativota a bicarbonato sódico Que sepáis Que si tú tomas bicarbonato sódico Cuando estás comiendo Estás alcalinizando los jugos gástricos Por lo tanto, el cuerpo se ve obligado A producir más jugos gástricos Y estás ralentizando la digestión ¿Vale? Porque eso es para los excesos de ácido Pero no para el ácido normal Entonces Hay que tener cuidado ¿Vale? Con estas cosas que se usan Para alcalinizar aquí continuamente Bicarbonato sódico Vale, tómalo Pero bueno, es tomado vacío ¿Qué quieres tomar zumo de limón? Que ahora está de moda Parece que el limón es la hostia ¿Sabes? Está malo de toda la puta vida Un limón, coño Está amargo ¿Sabes? Es ácido Bueno, pues ahora está de moda Verdaderamente es un ácido Porque tiene ácido ascórbico Pero Bueno, tiene muchos metales Metales, bueno Muchos minerales Que son alcalinos ¿Vale? Como el calcio, el potasio Magnesio, etcétera Entonces estos son minerales Que tienen capacidad alcalinizante Entonces, aunque lleva un ácido ¿No? El ácido cítrico Sí que es verdad Ácido cítrico Que no sé qué ha sido dicho antes Bueno Ácido cítrico Sí que es verdad Que en el cuerpo Una vez que se asimilan esos ácidos Es mayor su poder alcalinizante Que acidificante Pero bueno Hay muchas sustancias que alcalinizan ¿Vale? Lo principal para alcalinizar Son meter ciertos minerales Como los que he dicho Sobre todo el calcio ¿Vale? Yo por ejemplo A la gente cuando le mando la dieta Según la proteína que tome Cuanto más proteína Porque el exceso de proteína Sí que acidifica Acidifica Entonces, cuanto más proteína O más refrescos tomen Por los olfatos que llevan Pues más calcio ¿Vale? Y ya está Entonces, no tiene que haber Un pH concreto ¿Vale? O sea, esto Hay un mito ¿Vale? Que es como si vinieron Es como si yo digo Que vinieron los extraterrestres Pusieron un huevo Y de ahí salimos nosotros ¿Vale? Pues lo mismo, ¿no? La gente está que dice Que es que La célula Tiene que tener un entorno alcalino Si ya se vuelve Un entorno ácido Entonces muta ¿Vale? Se le va la olla a la célula Muta Mata a los de al lado Crece Y se vuelve un cáncer Y te mata Te come Bueno, pones así ¿Vale? Porque si la sangre se alcaliniza O sea, se acidifica Pum Hay muchísimos mecanismos Que se ponen en marcha Para alcalinizar Y son muy efectivos O sea, son muy efectivos ¿Vale? Lo único que podemos conseguir Es que a la larga Desmineralicemos los huesos Por la extracción de calcio Y ciertas cosillas así ¿Vale? Pero El tema del cáncer Soy muy pesado con esto Porque hay mucha gente Que dice que si comes verde Curas un cáncer Que si comes cúrcuma Que si comes Su puta madre en vinagre Que no Es mentira ¿Vale? Y esto es a lo que voy Con la que mucha gente Voy contra ellos Porque ahora sé que está de moda Que hay que comer verde Para alcalinizar Este jugo alcalinizante Este no sé qué Este no sé cuál Bueno Yo qué sé Hace un montón de años Se llevaron los pantalones de campana Se dejaron de llave Y luego se volvieron a llevar Son modas asquerosas Que salen Que se venden Se cobran pastón Por cuatro tonterías Y realmente Son gilipolleces ¿Vale? Y esto Yo creo que todo el mundo Tenemos algún familiar O conocido o tal Que le ha tocado el cáncer de cerca O porque lo ha sufrido Porque se le han muerto parientes O tal Entonces yo creo que esta gente Que tiene esos santos huevarros Así de gordos De coger y decir No, porque si tú comes lechuga Que lleva clorofira Y eso alcaliniza Se te quita el cáncer Bueno Como dije en otro vídeo Cada cual a su sector ¿Sabes? Y los médicos Los oncólogos Concretamente Que estudian el cáncer Que son los que saben Pero un nutricionista Yo creo que no te va a quitar el cáncer De ninguna manera Por mucha lechuga Que te haga comer ¿Eh? Así que Dejando estas gilipolleces Que dice cierta gente al lado ¿Vale? Hay una cosa que está muy clara Si tú hablas con un Con alguien que no sabe Y le dices las cosas convencidos Te va a creer Y le vas a engañar Le vas a hacer pensar Y si hablas con alguien que sabe Te va a mandar a tomar por culo ¿Vale? Entonces eso es lo que pasa Que muchas veces la gente Habla, habla, habla Y como no se encuentra nunca Con gente Que les rebata Pues bueno Parece que tienen razón Pero no ¿Vale? No vas a evitar un cáncer Por comer alimentos alcalinos Es que es más No vas a evitar que la sangre Se alcalinice Por comer alimentos alcalinos Porque los La forma en la que el cuerpo Alcaliniza la sangre Sobre todo tres Tiene tres formas ¿Vale? La primera es por la respiración Cuanto más aumenta el CO2 En la sangre Más ácida se vuelve en la sangre Entonces la hiperventilación Elimina más CO2 Y alcaliniza ¿Vale? Es el mecanismo compensatorio Más rápido que tenemos Luego está a través de los minerales Calcio, potasio, magnesio Que tienen propiedades alcalinizantes O sea, reciben Captan cationes de hidrógeno Entonces alcalinizan ¿Vale? Pero esto tiene un riesgo Y es que bueno Puede ser que desmineralice el hueso Etcétera Entonces hay que aportar En la dieta bastante mineral Esto que todos los Todos los alimentos alcalinizantes Es porque tienen bastante De estos minerales ¿Vale? Y luego hay otro mecanismo Que es el mecanismo Del riñón ¿No? De la orina La excreción renal La orina se usa Para eliminar cationes de hidrógeno Para eliminar hidrogeniones Entonces La orina claro que es ácida ¿Vale? Que hay gente que se levanta Por las mañanas Con la puta manía De que tiene que tener La orina alcalina Que no Que no Que la orina ácida No significa que la sangre Este ácida Significa que hemos eliminado Los ácidos excedentes De la sangre Por la orina Ya está No que tengamos la orina La sangre ácida Porque cuando la sangre Se acidifica Hay una secuencia Hay una Se produce en una secuencia De reacciones en el cuerpo Que son muy características Y me las voy a explicar Porque seguro que a alguno Lo ha pasado Esto tiene que ver Con la gente que vomita Haciendo piernas Con dos cojones Supuestamente Vale Pues cuando se produce Bueno la acidosis Viene de muchos De la alimentación Del metabolismo De la inhalación De ciertos Bueno De envenenamientos Bueno puede venir en mi cosa Normalmente la mayor es De la ausencia de oxígeno Por ejemplo Pero normalmente Toda la acidificación O casi toda Viene pues del metabolismo celular ¿Vale? Energético y tal Entonces Cuando nosotros Hacemos una actividad física El consumo energético Y las vías energéticas Producen acidosis ¿Vale? Por las acciones químicas que hay Bueno Pues estas acidosis Que se producen Acidifican la sangre Porque ese ácido Luego se hiberta la sangre Para ser depurado Y se va eliminando ¿No? Entonces El primer mecanismo Es la respiración O sea Tú haces ejercicio Hiperventilas Respiras más fuerte ¿Para qué? Para aumentar más el oxígeno Menos el CO2 Y entonces alcalinizar Luego están los minerales Es decir Se van extrayendo minerales De las reservas minerales Que tenemos O de la dieta Que hemos ido aportando Y tal Y se van usando Para alcalinizar ¿No? Ahora Toda la gente que preparo ¿Vale? Por ejemplo Podrá saber Porque yo Durante el entreno Le mando esas bebidas raras En las que le mando A lo mejor Bueno Le mando boicá Que es un medicamento Calcium santo O determinadas cosas ¿Vale? Que son alcalinizantes Glutamina Que es alcalinizante Aunque procede de las proteínas Pero tiene la capacidad De captar hidrogeniones Entonces bueno De ahí esas bebidas ¿Vale? Entonces Es lo que te digo El mecanismo principal El más rápido Es la respiración Luego está la orina Va filtrando continuamente La sangre Y si hay un exceso De hidrógeno Pues lo va eliminando Y ya está ¿No? De hidrogeniones Pues lo va eliminando Y ya está Y luego tenemos Pues el de los minerales Este que hemos dicho Entonces lo que os digo ¿Qué sucede cuando hacemos piernas? Estamos haciendo piernas Normalmente en super series Triseries Series gigantes O sea Bastante tiempo de actividad Y en ausencia de oxígeno ¿Qué sucede en estos casos? Aumenta mucho la acidosis metabólica Y se vierte ácido a la sangre ¿Qué pasa? Que no estamos respirando bien Porque estamos en ausencia de oxígeno O sea Estamos en apnea continuamente Porque tú cuando aprietas Cortas la respiración Entonces estás en ausencia de oxígeno No eliminas CO2 Eso acidifica todavía más la sangre Poco a poco Se va acidificando Entre la acidosis metabólica La acidosis de no poder respirar Etcétera Además se producen muchas cosas Mucha sangre en los músculos Pocan los pulmones Los músculos están contraídos Por lo tanto Para que la sangre pase por ahí Y se pueda empezar a limpiar Entre comillas El corazón tiene que latir Mucho más rápido Y fuerte Al contraerse más fuerte Aumenta la tensión La tensión sanguínea Entonces Cuando hacemos entrenamiento Muy 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 fuerte Nos podemos encontrar Con las sensaciones típicas De mareo Náuseas Incluso vómitos Dolores de cabeza Malestar general ¿Vale? ¿Qué tiene que ver con esto? Con una intoxicación de la sangre Se ha bajado El pH de la sangre Se ha vuelto más ácida Y fijaos cómo os encontráis ¿Vale? Y fijaos cómo os encontráis Entonces cuando El ácido baja Pues Te das cuenta ¿Vale? ¿Y por qué se llega incluso a vomitar? Pues es otro mecanismo De eliminación de hidrogeniones Los ácidos O sea Los jugos gástricos Tienen un pH entre 2 y 3 Son muy ácidos Muy ácidos Entonces ¿Qué sucede? Cuando hay un exceso de ácido En la sangre El cuerpo produce Jugos gástricos Y los vierte en el estómago Para sacar Todos esos Hidrogeniones ¿No? Todo ese ácido De la sangre Lo saca Como la digestión está parada Porque Normalmente se para Y la digestión Pero en esos esfuerzos Tan grandes Pues se acumula en el estómago Y el cuerpo Pues bueno Los vomitamos Los vomitamos Y hemos expulsado Al exterior del cuerpo Un montón de hidrogeniones Un montón de ácidos Y es otro mecanismo de alcalinizar Todo esto O sea que tú vomites entrenando No significa que seas La polla en verso ¿Vale? No significa que seas una máquina Simplemente significa Que no has dejado Los tiempos suficientes De descanso entre series Y has ido acumulando acidosis Acidosis, acidosis, acidosis Sí Por tus dos cojones No todo el mundo aguanta eso Sí, pero acidosis, acidosis Hasta que al final has vomitado ¿Vale? Has vomitado Te duele la cabeza Te mareas Incluso te puede bajar la tensión Porque te deshidratas Pero bueno Lo que digo Normalmente la tensión Suele subir Y te duele la cabeza ¿Vale? Que yo creo que todo el mundo Alguna vez que ha hecho prensa O lo que sea Se le acaba poniendo la cabeza Como un bombo ¿No? Porque estás en apnea Muchísimo tiempo en la prensa Bueno, etcétera ¿No? Entonces con todo esto del pH El pH no se puede El pH Tenéis que tomar Los minerales Que tenéis que tomar Al cabo del día Un mínimo de minerales Cuanta más proteínas Más minerales Cuanta más proteína Más agua Para que el riñón Puede eliminar por la orina Todos esos hidrogeniones Un aporte contra esto Sobre todo de calcio El que más ¿Vale? Las proteínas Por sí solas Es un aumento excesivo De proteínas O sea Digamos la digestión Metabolización, etcétera De las proteínas Puede causar ácidos Y sobre todo cuando se utilizan Las proteínas Como forma de energía Entonces esta es una de las cosas En la que se dice Que los lácteos ¿Vale? Pueden causar osteoporosis Por un lado Por la gran cantidad de fosfatos Que se le echan Para que conduren Para que conlleven ¿Vale? Que esos fosfatos Pues bueno Tiene que haber un equilibrio Calcio-fósforo Y si no hay ese equilibrio Entre el calcio y el fósforo Se extrae calcio del hueso Y se desmineraliza Y luego por otro lado Pues porque son ricos en proteínas El queso La leche Todo es rico en proteínas Entonces esa metabolización Causa ácidosis ¿Vale? Entonces Por esto se dice Que causan osteoporosis ¿Vale? Pero bueno También es verdad Que la leche Tiene un pH casi neutro 6,8 creo 7, una cosa así Y que además Tiene muchísima cantidad de calcio ¿Vale? Entonces Bueno Puede ser que Una leche mala Por la cantidad de fosfatos Etcétera Desmineralice Pero normalmente No va a desmineralizar ¿Vale? Porque además El calcio con la lactosa Se digiere mucho mejor Que el calcio solo Entonces Meter mucho calcio Magnesio Potasio Todas estas cosas Si tenéis cáncer Ir a un oncólogo No vayáis a un gilipollas Que os va a mandar A tomar hierbabuena ¿Vale? Y sí Sé que hay por ahí En YouTube Vídeos de un médico Que dice Que él con sus dietas Consigue curar el cáncer En dos semanas Y tal Pero esto se está Trinando de todos Los que se mueren de cáncer ¿Vale? Lo que digo Siempre hay un médico Que dice una cosa Y millones de médicos Que dicen la otra Prefiero creer a los otros Entonces Esto del pH Es una gilipollez Os lo están vendiendo la moto Aportad el calcio continuo Llevar bien una respiración Durante los ejercicios Mear Claro Beber líquido Y dejar de gilipolleces De la gente ¿Vale? Que porque comáis Una tramita de perejil No vas a evitar un cáncer Ni una enfermedad Ni nada Cabeza Tengamos cabeza Y dejemos de escuchar tonterías Y sobre todo De creernos ¿Vale? Pues aquí está Lo del pH Dicho